¿Qué te ha parecido la certificación de coaching aquí en Barcelona en el mes de Enidia? Me ha encantado, es mucho mejor de lo que esperaba porque no solo está formado por personas que la verdad son muy interesantes en sí mismas, sino que el curso en sí como está creado también es muy interesante, de hecho ha generado muchas más ganas de seguir aprendiendo, ya no solo de lo que aquí he dado en este curso en concreto, sino de más cosas que ofrece el mes de Enidia. E incluso por mí misma, ahora ha generado en mí como un instinto feroz, hambriento de seguir por ahí devorando. Como decía, son personas interesantes porque más allá de lo que el curso concierne, tiene un programa, hay anécdotas, hay cosas que no están en el programa estipulado y eso es la magia del aquí y el ahora. Cuando íbamos a tomar un café, un té, en medio de los descansos he ido aprendiendo más. Todo el tiempo ha sido un constante aprendizaje, desde que he dicho hola hasta que me he ido. Y bueno, lástima que se acabe. Gracias.